¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase. Primera Clase. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me vayas, perro! ¡Me vayas, perro! ¡Me vayas, perro! ¡Vamos! ¡Sientan aprendices! Necesitamos aquí 4 mujeres para que vengan a bailar. ¿4? ¡1! ¡Está bien! Están muy chiquitas. Listo, pasan ya listo, ahí están todos Listo niñas, cada uno va a escoger el marido Si que quiera, menos yo porque yo voy a venir Entonces ya, escojan el que quiera Allá atrás, atrás Listo Eso Listo, irnos a cometer con la palma Palma, 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 palma ¡Pero, de, guá! ¡Pero, de, guá! Se ve que la fiesta La llena de la ruta En la mesa y el mar Como un sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, sol, sol Se ve que no va, no va No va, no va, no va Yo soy súper mitero Y yo soy súper mitero Y por qué soy y que la te haba Caba, 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 caba Caba, 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 caba Caba Pa' que es bueno diga que uno no lo sabe Bueno, ahora cada uno mirando al mariachi Mirando al mariachi Rápidamente Listo, y la palma a todos Palma, 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 palma De la mano, en la cinturita Moviendo la cadenita Un, dos, tres... María, jei ¡Que vale el perro! ¡Que lo vale mojado, mojado, mojado! ¡Que lo vale el perro! ¡Que lo vale el agua! ¡Que lo vale bajado! ¡Que lo vale mojado, mojado, mojado! No, pero eso va a ser una miradita, niña. Y en mi cien días se me lo oye, a lavarme y me desperto, y en mis sueños tengo que implodir, ya digo. Me da pena Que en mi sentís noche Yo me lo voy a darles que en tu sueño Tengo de verlo que ella diga que me voy a darles que en tu sueño Hasta ahí Ya no lo probaré más A ver, bien fuerte, bien bonito todos ¿Cómo dice? ¡Ahí! ¡Ese aplauso! ¡Se llamó! Bueno y Sara en el mariachi se merece un aplauso Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes Por la invitación Por la espera también Y queremos agradecerte Esto que no puede faltar para que nos desayunas Para que se tome el cafecito y piense en nosotros Que Dios te bendiga Que cumplas muchísimos años más Un aplauso bien fuerte, bien lindo para ella Que sean muchos años más al lado de tu familia Que tanto te haya Y no nos podemos despedir sin una última canción Porque hace más despacio Porque hace más despacio de todos Pues habían dicho que la bikina querían Pues habían dicho que la bikina querían Pues habían dicho que la bikina querían ¡Ja, ja, ja, ja! Pate achieving a todos ¡Ya está con Musicle! ¡Y ya está con Musicle! Muchachos. Vamos a correr con ella, dale. Vamos a correr con ella. 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 Hola amigos, ¿cómo están? Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!